Hola gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y sin nada más que decir comenzamos. Lo que tienen que hacer es ir a ese lugar para conseguir monedas rápido y fácil. Y así siguen hasta que UB tengan las monedas que quieran. Y me quedaré consiguiendo unas pocas. Y así siguen hasta que UB tengan las monedas. Y ahora la tienda queda ubicada acá siganme. Esos tres los puedes comprar gratis con las monedas del juego. Los otros valen Robux. Bueno ahora yo conseguí todas las letras y me toca esperar 15 horas para que me den un disco.